Buenas tardes con todos, disculpen la demora, pero fue por un inconveniente de tráfico, pero estamos aquí, estoy a nombre de Mincetur, la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Como me presentó, soy ingeniero Caterine Callevi Pagán y nosotros vemos el tema de la plataforma Buse, que vamos a darles a conocer qué componentes tienen, qué nos ayuda, qué entidades están integradas en la Ventanilla Única de Comercio Exterior y algunos otros detalles adicionales que ustedes pueden requerir. Ok, pasemos a definir el concepto de Ventanilla Única de Comercio Exterior. Siempre hacemos una introducción para explicarles un ejemplo más práctico. La Ventanilla Única de Comercio Exterior es un equivalente a una mesa de partes. Es decir, yo preparo un expediente con requisitos, documentos exigibles que me piden las entidades que me dan documentos autorizantes y lo presento a una mesa de partes. La Ventanilla de Comercio Exterior, Buse, tiene un funcionamiento similar. Ustedes van a utilizar la Ventanilla para transmitir vuestros documentos a una entidad. Definiendo en concepto, la Buse es un sistema integrado que permite a las partes involucradas de Comercio Exterior y Transporte Internacional gestionar a través de medios electrónicos y los trámites requeridos por las entidades competentes de acuerdo a normatividad vigente para el tránsito, ingreso o salida de mercancías del territorio nacional. Además, las líneas de acción de la Buse son mejora de procesos porque se han mejorado todos los procesos en las entidades para que puedan facilitar el otorgar los documentos a ustedes, a los administrados, uso intensivo de tecnologías de la información, el ahorro en tiempo y costos porque ustedes ya no tienen que estar desplazándose, especialmente si son de provincias, tienen que estar yendo, desplazándose hasta Lima o yendo a las entidades a sacar vuestros trámites presencialmente por mesa de partes, integración de las entidades, varias entidades están integradas en la Ventanilla Única y la simplificación de los trámites. Cabe señalar que la Ventanilla Única de Comercio Exterior incorpora procedimientos TUPAS de las entidades, texto único de procedimientos administrativos, TUPAS relacionados a comercio exterior, trámites de importación, exportación o previos a ellos. No están todos los trámites de las entidades. Actualmente tenemos 273 procedimientos incorporados de 15 entidades del Estado. Pasando a ello, les explico un poco en forma general los componentes de la BUSE. La BUSE, como ven, tiene tres componentes. La parte azul es el componente portuario, la parte verde es el componente de origen y la parte roja es el componente de mercancías restringidas. Hoy vamos a enfatizar en el tema de mercancías restringidas de origen, no tanto así en portuario porque está dirigido más a los agentes marítimos, a las capitanías portuarias y a los APN, autoridades portuarias. Como pueden ver en el componente de mercancías restringidas, aclarando un poco qué es una mercancía restringida. Es toda aquella mercancía que yo quiero importar o exportar que requiere un documento autorizante de una determinada entidad. Puede ser un certificado, puede ser una habilitación, puede ser un registro sanitario, entre otros. Entonces, ¿qué es una mercancía restringida? Es toda aquella que necesita un documento autorizante de una respectiva entidad en la cual yo quiero hacer mi trámite. ¿Qué es una mercancía prohibida? Es toda aquella que simplemente no ingresa al país. Esa es la diferencia. Una restringida es la que necesita un documento autorizante, porque también hay casos de mercancías que no requieren de un documento autorizante para el ingreso o salida del país. El componente de mercancías restringidas tiene actualmente incorporada en la BUSE 15 entidades de control, como son, ahí lo ven en el gráfico, CENASA, DIGESA, SANIPES, MTC, DIGEMIT, SUCAMEC, PRODUCE, SERFOR, entre otras entidades. El componente de origen. Se encarga de entregar certificados de origen. Actualmente trabaja con 22 entidades, que son las cámaras de comercio a nivel nacional, no solo la de Lima. A nivel nacional, que son 19, el SNI, Sociedad Nacional de Industrias, ADEX y COMEX. Son las entidades encargadas de certificar, de firmar esos documentos de certificados de origen. El componente portuario actualmente trabaja con la Autoridad Sanitaria, Marítima, Portuaria, Migratoria, Migraciones, SENASA, produce MTC, DGTA, el transporte acuático, es la dirección de transporte acuático del MTC. ¿Quiénes son los beneficiados de la BUSE? Son los agentes marítimos, los prestadores de servicios portuarios, los productores, los exportadores e importadores, que vendríamos a ser nosotros, los agentes de aduana y las entidades de apoyo o laboratorios. ¿Qué nos otorgan estas autoridades, perdón, estas entidades que están incorporadas en la BUSE? Ahí lo ven, ¿no? Pueden darnos licencias, permisos, autorizaciones, certificaciones, operaciones, servicios y otros. Pasando a mayor detalle, los tres componentes, ahí tienen mercancías restringidas, ¿no? Nos ayuda a gestionar trámites de procedimientos TUPAC, que les había mencionado, de comercio exterior. Y actualmente son 273 procedimientos incorporados, y hemos visto de qué entidades. Entonces, ¿el componente portuario de qué se encarga? De manera sencilla, es la gestión electrónica de trámites de todas las embarcaciones que llegan a todos los puertos a nivel nacional. Se encarga de qué avisa el arribo de estas embarcaciones, la estadía de las embarcaciones y el zarpe de estas embarcaciones. Ese es el componente portuario, ¿no? Actualmente comprende procedimientos, como había mencionado, de APN, que es la Autoridad Portuaria Nacional, DICAPIS, las DICAPitanías, y la DIRESA Callao, para el control del ingreso de personas, ¿no? De otros lugares. Y el componente origen, ¿qué es el componente origen? Gestiona un certificado de origen, apoyando el cumplimiento de las reglas de origen, ¿no? Cuando quieren ustedes exportar un producto y quieren demostrar cuán originario de Perú puede ser este producto, basado y apoyado en los acuerdos internacionales vigentes. Actualmente son 21 acuerdos que tiene suscrito Perú con diversos países. Quienes nos dan, para el caso del componente de mercancías restringidas, ustedes no necesitan el documento original con la firma y sello, porque nosotros ya transmitimos esa información a Zunata Duanas, necesitan una copia simple que ustedes se descargan de la busa, que también les voy a mostrar un ejemplo. Pero para el caso del componente origen, como se va con el producto, se va con un certificado original. Y ustedes cuando hacen el trámite, seleccionan, por ejemplo, ¿no? Y de repente yo estoy en Huánuco, entonces selecciono que voy a recoger mi certificado en la Cámara de Comercio de Huánuco, ¿no? Para que sean las firmas tanto de nosotros como de la entidad certificadora. Esta es la interfaz de manera general de la BUSE. Esa es la dirección electrónica. BUSE.gov.p. Como pueden ver, a la mano derecha está, hay un botón rojo que dice ingresar al sistema, ¿no? Que es la forma de cómo nosotros vamos a acceder a la plataforma. Tenemos el cronograma de capacitaciones a nivel nacional, tanto como las capacitaciones que se dan en Lima o los miércoles del exportador, como lo es hoy día, ¿no? Tenemos los eventos, presentaciones que puede haber, incorporación de nuevas entidades que ya incorporamos a lo largo del año y la parte normativa, el soporte legal de lo que es BUSE, ¿no? Ahí están los decretos supremos para cada componente. En la parte izquierda tenemos otras opciones, otros enlaces del marco normativo, mercancías, que son servicios portuarios. La parte que de repente ustedes deberían dar énfasis y se recomienda que revisen es la parte de manuales. Ustedes van a encontrar, les voy a mostrar también en línea más adelante, los manuales de cómo hacer, por ejemplo, un trámite de higesa, ¿no? De repente yo quiero obtener un certificado de libre venta de productos y alimentos. Y ahí tienen un ejemplo en un PDF que se pueden descargar del paso a paso de cómo deberían hacer y qué requisitos requieren. Nosotros como BUSE, somos la plataforma que lleva los trámites a la entidad y la entidad nos devuelve el trámite para que lo hagamos llegar a ustedes, pero nosotros no tenemos competencia en responder los requisitos técnicos o cosas de los expertos evaluadores de cada entidad. ¿Qué necesito yo para acceder al sistema de BUSE? Cualquier persona natural o jurídica puede acceder a la BUSE. ¿Qué requiero yo para autenticarme en la BUSE? Para acceder a la BUSE, solo contar con el RUC y mi clave SOL. ¿Quién me otorga la clave SOL? SUNAT. Es por un tema de validación, puesto que la clave SOL se entrega de manera presencial en un sobrelacrado y es de responsabilidad del usuario la correcta administración de dicho usuario. Entonces, reitero, para acceder a la plataforma, ¿qué requiero? No necesito ningún permiso especial, ningún registro especial. Necesito mi RUC y mi clave SOL, que contiene mi usuario y mi contraseña que me otorga SUNAT. Esa es la interfaz que les había mostrado del botón rojo. Yo escogería en este caso, vamos a ver el tema de mercancías restringidas, y solo pondría mi RUC, mi usuario, aquí está, mi usuario, y mi contraseña, ¿no? Hay dos tipos de autenticación en BUSE. Una es la autenticación SOL, que está ahí marcada con la manito, es para los importadores y exportadores, es decir, para el público en general. Y el otro enlace que dice autenticación extranet, es para los funcionarios de las entidades. Es decir, yo una vez que presento mis trámites y lo transmito a la entidad, o sea, lo he presentado mediante la plataforma de la BUSE, las entidades también entran a la BUSE a revisar la información que ustedes han cargado en la plataforma para otorgarles vuestro documento autorizante. Una consideración especial aquí a tomar, que está al costado, que dice usuario principal, usuario secundario. ¿Qué es un usuario principal? Es el usuario, por ejemplo, yo persona natural, no tengo cuentas de repente, manejos de cuentas contables, entre otros, que se maneja con la clave SOL de SUNAT para personas jurídicas. Entonces, soy el usuario principal. Pero, ¿qué pasa cuando es persona jurídica? Yo no puedo darle mi clave SOL y mi RUC a cualquier usuario que me haga las operaciones de BUSE. Entonces, se crea un usuario secundario. Un usuario secundario es aquel que la persona responsable de administrar el RUC de una empresa y su clave SOL va a hacer un paso a paso en la SUNAT de un registro donde solo le va a dar acceso a hacerle las operaciones de BUSE. No va a tener acceso a sus declaraciones de renta u otro tipo de información que es de competencia privada de la persona jurídica. El ingreso al sistema, aquí algo que hay que resaltar es que la validación, la autenticación en la BUSE para mercancías restringidas y para el componente de origen es con el RUC y la clave SOL. Pero para el caso del componente portuario, se requiere un RUC usuario clave que lo otorgamos en BUSE. Se genera en BUSE, no se maneja de otra forma la autenticación. Aquí tenemos un poco más grande el tema de la primera página que les había mostrado del www.buse.gov.p El marco operativo y el reglamento sobre el cual nosotros nos apoyamos por lo cual manejamos la plataforma. El tema de las capacitaciones, el tema de los manuales y algo importante que resaltar aquí es el tema de la mesa de ayuda. Al ser una plataforma electrónica que abarca aproximadamente unos 1.300 trámites al día de diversas entidades, hay muchos usuarios que tienen inconvenientes con la plataforma, ya sea porque no pueden manejarla, porque es primera vez o tienen algún inconveniente en el trámite. Entonces, contamos con una mesa de ayuda que la pueden encontrar los teléfonos ahí en la página principal. No sé si logran verla todos ahí, son los números. Y hay un correo que dice buceayuda.gov.p al cual ustedes pueden enviar una captura de pantalla cuando tienen algún inconveniente en el trámite que no es fácil transmitirlo por teléfono. Entonces, para tomar en cuenta. Otro detalle importante es que ustedes para hacer un trámite en la BUSE solo requieren un punto de acceso a Internet. Lo pueden hacer desde cualquier parte del mundo. y la BUSE funciona 24 por 7, por 365 días. Funciona a los feriados, los sábados, a cualquier hora en la madrugada. ¿Cuáles son las ventajas del uso de la ventanilla? Antes de la BUSE, los trámites, como les había mencionado en el ejemplo inicial, eran presenciales. Ustedes tenían que acercarse a la entidad que quieran hacer el trámite y presentar vuestro expediente por la mesa de partes. Actualmente, todos los trámites son virtuales. Ustedes van a llenar los formatos que antes llenaban de manera manual y en papel. Lo van a hacer de la misma forma en la BUSE, con la ventaja de que ya va a precargar algunos datos que ustedes ya no van a tener que estar llenando todas las veces. Los pagos antes solo se realizaban en el Banco de la Nación. Actualmente contamos con los pagos en la red privada de bancos y usamos la pasarela de SUNAT. O sea, que los pagos lo podemos hacer en ventanilla y lo podemos hacer mediante el pago electrónico. Hay mucha gente que ya usa el pago electrónico de SUNAT. Una cosa importante a tomar en el caso de los pagos por ventanilla es que la atención es hasta las 3 de la tarde para pagos aduaneros. Si bien es cierto, los bancos atienden hasta las 6 de la tarde o 6 y media en algunos casos o horario extendido, los pagos aduaneros, tenemos entendido que los bancos los reciben hasta las 3, algunos 4 de la tarde. Para que tomen en cuenta, por favor, porque cuando están en el último día de reinscribir algún registro sanitario o hacer algún trámite, es el último día y se pasan de esa hora y ya no van a poder hacer ese día su trámite. Otro tema es el despacho en aduanas de Perú. Cuando ustedes importan o exportan, se hacía con el DR original, es decir, que tenían que recaudar vuestro documento original con las firmas originales para que validen la información. Actualmente, nosotros trabajamos en un proyecto que se llama Interoperabilidad con Sunata Aduanas, es decir, que el documento que las entidades suben a la BUSE como documento resultante de vuestro trámite se transmite a aduanas y aduanas tiene esa información. Así evitamos el tema de falsificación, modificación de datos, entre otros. Esto ha sido de gran apoyo para Sunata Aduanas. Otro tema es que ustedes no sabían el estado de vuestro trámite, la trazabilidad. Cuando es mesa de partes, ustedes si quieren saber en qué oficina está vuestro trámite, tendrían que aproximarse a la entidad y decir, por favor, ¿dónde está mi trámite? Si me han observado algo, ¿qué pasó con mi trámite? Actualmente, tenemos una trazabilidad detallada. Ustedes saben si es que ya se generó expediente, con qué evaluador está, si les han enviado una notificación, si tienen que subsanar de repente algún requisito que ustedes han obviado, han omitido, se han equivocado. Ustedes ahí tienen una comunicación con la entidad online. Lista de mercancías restringidas referenciales. Antes se tenía una lista referencial. ¿Qué pasa si yo quiero saber que el producto que quiero traer o llevar es o no una mercancía restringida? Ahí en la BUSE tenemos un enlace donde ustedes pueden consultar la lista de mercancías restringidas otorgadas por Sunat. Si tienen alguna duda adicional, pueden consultarlo también con Sunat. Ellos determinan cuál es una mercancía restringida y ante qué entidad tendría que hacer yo mi trámite. Dificultad para plantear consultas técnicas. Antes, para hacer una consulta técnica de un trámite que de repente o requisito ustedes no entendían, tenían que aproximarse a la misma entidad y pedirle información en vivo. Ahora, tenemos una opción de consultas técnicas reguladas que no es un trámite TUPA, pero está incorporado ahí porque no hay un tiempo de respuesta como los TUPAs. Los TUPAs tienen tiempos de respuesta de 15 días, dos días, automáticos, un año, tres meses, que deben respetar las entidades, pero son días hábiles. Hay muchos usuarios que a veces se desesperan porque no les atienden, pero solo se consideran los días hábiles, no feriados, feriados públicos, ni sábados, ni domingos. ¿Cuáles son los beneficios principales de la ventanilla? Es que la autenticación es con la clave SOL, que les damos seguridad de que si yo soy la persona A, soy la persona que está haciendo el trámite. El tema de la pasarela de pagos, para hacer pagos en ventanilla o electrónicos, las notificaciones electrónicas, ¿no? Antes, cuando ustedes, no sé, como les había mencionado, emiten, presentar de repente algún requisito, cometen algún error en vuestro trámite, la entidad usa el buzón electrónico de BUSE y les notifica. Les dice, usuario, por favor enviarme este reporte o aclárame este código o no entiendo muy bien este documento, vuélvelo a escanear, no sé, entre otros términos de notificación que les hacen a los administrados y ustedes pueden subsanar, responden igual como una comunicación de correo en el buzón electrónico de BUSE para poder subsanar la observación. Ya les dice, no, te doy dos días, te doy un día, te doy tres días para que puedas subsanar la observación. La trazabilidad de los trámites que les he indicado, ustedes pueden saber en qué oficina se encuentra vuestro trámite, no, o si tiene una observación entre otros. Cumplimiento regulatorio, todo está bajo, nos respaldamos y nos apoyamos bajo la normativa vigente y reglamentos. Información electrónica, todo está digitalizado. Les hablé del tema de la interoperabilidad con el despacho aduanero. Es para el tema de los controles, cuando los productos ingresan o salen del país. Este es un poco, de forma un poco más gráfica. Actualmente tenemos 151 trámites de los 273 que les había mencionado que están en mercancías restringidas, incorporados con el despacho aduanero. Ahí están, más o menos, GEMID83, SUCAM, EGIPEN, MTC, entre otras entidades. Nosotros les enviamos, ahí en el gráfico de la parte de abajo donde está azul, dice BUSE, ¿no? ¿Qué hace BUSE? Emite el documento resolutivo y permite que las entidades conozcan cómo se usa el documento resolutivo. En el SIGAT, que es el sistema de aduanas, se hace una validación automática, ¿no? Existencia de documento, quién es el importador, producto, autorizado, vigencia y saldos, ¿no? Son dependiendo del trámite que yo voy a hacer. El documento único de aduanas, que nos permite controlar hacia una gestión de riesgos, mejora de controles y una integración, ¿no? Que también es el documento, en BUSE le llamamos documento resolutivo al documento autorizante que les dan finalmente en las entidades, ¿no? Ya hemos dicho que puede ser una licencia, un permiso, una habilitación, un certificado, entre otros. Es el documento autorizante que es el documento final. Otro proyecto que tenemos actualmente ya operando desde enero del 2017 es el tema de la interoperabilidad de Alianza Pacífico, ¿no? El tema de Alianza Pacífico está conformado por los países de México, Colombia, Chile y Perú. Actualmente funciona para el certificado fitosanitario de SENASA. Está en proyecto el tema del certificado origen y el tema de la declaración aduanera. ¿En qué consiste así a líneas generales? Es como ustedes pueden ver, ahí nosotros interoperamos con las ventanillas de las plataformas, mediante la plataforma IOPAC se llama, de Buse Perú, como pueden ver, Buse Colombia, Buse Chile y Buse México. ¿En qué consiste? En que interoperan entre las cuatro buses de los cuatro países que conforman esta interoperabilidad Alianza del Pacífico. Aquí hay un ejemplo un poco más claro. ¿Qué pasaba antes en la exportación? Ahí ven, hay un antes y hay un después. En un antes podríamos hablar de un escenario de que un usuario solicitaba su certificado, por ejemplo, SENASA 22 y 23, y lo enviaba mediante la Buse a SENASA, que es el paso dos. SENASA validaba, emitía el certificado, lo retornaba a la Buse de donde el usuario lo descargaba, y ahí ven, en el paso tres, recibió su certificado fitosanitario. Este certificado, como pueden ver en el gráfico, se enviaba de forma aérea al país de destino y reciben los certificados de forma física. ¿Cómo opera actualmente este IOPAC de lo que mencionamos en la Alianza del Pacífico? Es que usted inicia su trámite igual por la Buse, lo enviamos a SENASA, SENASA valida y emite su certificado y como ven, las líneas punteadas señaladas en rojo, esto se transmite de manera electrónica, ¿no? Y que recibe el país de destino donde se envía el certificado, recibe el certificado de manera electrónica, pero con una firma digital, ¿no? Entonces, evitamos el paso de que tengan que estar enviando vía aérea, es el cúmulo de los certificados que se requieren en el país de destino, ¿no? Eso es para una exportación, o sea, yo exporto y mediante la Buse ya se envía mi certificado con una firma digital, eso evita suplantaciones, cambios, falsedad que se ha dado. Y el tema de importación funciona de manera similar, ¿no? Los países de la Alianza Pacífico que había mencionado, Chile, México, Colombia y Perú, envían su certificado de importación electrónico a la Buse y un usuario cuando hace su trámite ahí le va a aparecer un check verde si el certificado está ahí para que pueda consumirlo y Senasa le valida de que el certificado pues es válido, ¿no? Es ok, todo electrónico ya no es de manera física, ¿no? Presentando de manera física esos documentos. Ahora, en resumen, a nivel de usuarios y administrados que a ustedes les interesa, ¿cuál sería el ciclo completo de mi trámite? ¿Qué hago yo? Habíamos mencionado que primero yo me autentico, ¿no? Me autentico en la Buse que necesito mi RUC y mi clave SOL. Me autentico en la Buse y preparo mi solicitud, es decir, estoy llenando los formatos que las entidades me piden, adjuntando requisitos adjuntos y viendo qué trámite voy a hacer. Recuerden que son tupas de comercio exterior, importación, exportación y previos a ellos. Una vez que yo tengo lista mi solicitud, he preparado y llenado mis formatos, lo que voy a hacer bueno, la Buse me va a generar un pago, una tasa, ¿no? Todos los trámites tienen un pago y algunos son gratuitos, va a depender del tupas que ustedes quieren hacer uso. Hay algunos que le generan una tasa, se llama un CPB, que se llama un comprobante de pago bancario. Es el CPB que les mencionaba que los bancos atienden hasta las 3 o 4 de la tarde. Ustedes lo imprimen, van y dicen quiero hacer un pago donero y los bancos ya saben de qué están hablando y lo registran. Cabe señalar que cuando ustedes hacen un pago en ventanilla, pasa como unos 10 minutos y se genera su número de expediente y su SUSE, que es la solicitud única de comercio exterior, para que prosigan el trámite. Cuando hacen un pago electrónico, es prácticamente online. Un minuto y se generan los datos. Ustedes no tienen que escanear el voucher, no tienen que decir ya pagué, acá está mi evidencia, nada de ello, salvo que se los pidamos por alguna otra razón. Una vez que yo pago, me autentiqué, preparé mi solicitud, hice el pago si es que corresponde, el trámite si tenía tasa, ¿qué va a suceder en ese instante? Como les había mencionado, se numera. Aquí estoy iniciando el vínculo con la entidad. Se numera, se llama SUSE. ¿Qué es una SUSE? Es una solicitud única de comercio exterior. ¿Para qué me sirve? Para que yo haga el seguimiento al resto del trámite hasta el final. Incluso con la mesa de ayuda, cuando tengan algún inconveniente, es importante que ustedes brinden este numerito que se les va a generar. SUSE, recuerden, es bastante común que se lo soliciten para ayudarles. Una vez que se numera su solicitud, les había mencionado que están iniciando el vínculo con la entidad, lo cual significa que está siendo evaluado vuestro trámite, según los plazos fijados por las entidades competentes. BUSE no determina los plazos. Contamos, controlamos, pero nosotros no determinamos el tiempo de respuesta de las entidades. Una vez que le han evaluado y si no le han notificado, observado, y usted ha subsanado o no, ¿qué pasa? Resuelve. La entidad resuelve y le entrega su documento resolutivo. Ahí terminaría su trámite y usted con ese documento puede realizar su importación o exportación dependiendo del caso. Ese sería el ciclo completo de un trámite de mercancías restringidas. Me autentico, lleno mi solicitud, realizo el pago, espero la numeración de mi SUSE, la entidad me evalúa según el tiempo que correspondan los plazos del TUPA y luego me emite mi documento resolutivo. Ahí finalizarían vuestro trámite y solo pueden descargar cuántas veces requieran de la plataforma. Si es que no, si es que le sirve para muchos trámites, no hay certificados que solo sirven para una importación o una exportación, dependiendo del caso, hay otros que les sirve por cinco años, otros que les sirve por dos años, dependiendo del trámite o la entidad en la que yo haga mi trámite. Paso a explicarles brevemente el tema del componente de origen. ¿Qué es el componente de origen? Las entidades que ahorita están involucradas en el caso del componente de origen es MinCetur con la unidad de origen, las entidades certificadoras, les había mencionado a las cámaras de comercio, el CIN, COMEX y ADEX, los exportadores, el componente de origen es para obtener un beneficio arancelario en el país de destino, yo voy a enviar algo con el fin de que el que me va a recibir la mercadería va a obtener un beneficio arancelario, apoyado en los acuerdos comerciales, no se olviden, es importante tomar en cuenta las reglas que están establecidas en cada acuerdo comercial. Y MinCetur, MinCetur como unidad de origen es el órgano de apoyo del MICE Ministerio de Comercio Exterior que tiene entre sus funciones emitir los certificados de origen en el marco de estos acuerdos internacionales. Las entidades certificadoras, ¿qué hacen? Son entidades vinculadas al comercio y a la industria del país que han cumplido previamente con requisitos establecidos por MinCetur para la emisión de estos certificados de origen, como les había mencionado para el caso de origen necesitan el documento original firmado. Los exportadores, disponibilidad de los documentos que autorizan las entidades, consultas técnicas a las entidades, acceso a la base de conocimientos, identificación de productos restringidos. MinCetur, ¿qué rol tiene? Es el cumplimiento, rol de facilitación de comercio exterior, monitoreo de las transacciones, monitoreo de la mesa de ayuda y gestión de indicadores, así como estadísticas. Este es más o menos el flujo del componente de origen para obtener un certificado de origen. Ustedes ingresan a la plataforma y como dicen en el paso 1, hacen su trámite y llenan su declaración jurada donde van a volcar toda la información que corresponde al producto que ustedes quieren exportar. Se prepara ese certificado en el paso 2, en el paso 3 te emiten tu certificado de origen y el paso 4 es que tú te acercas a la cámara que has elegido para recoger tu certificado donde van a suscribir la firma, la entidad certificadora y la persona que va a exportar. Cabe señalar un punto importante que los formularios que ustedes llenan tanto en el componente de origen portuario y en mercancías restringidas tienen carácter de declaración jurada. Hay usuarios que a veces nos llaman porque cometen errores de digitación al colocar un código o un nombre de un producto que saben que el evaluador les va a rechazar y nos piden por favor modifiquen este nombre me equivoqué este código este dato. Nosotros tomamos todo lo que se ingresa de manera electrónica como una declaración jurada no podemos mover ni una coma de lo que ustedes ya han ingresado pero si hay mecanismos de corrección de datos como presentar un escrito que ustedes también pueden pedirle a la entidad entidad me equivoqué en esa información y las entidades son las responsables y competentes de decir ok lo que tú me has pedido cambiar modificar lo acepto y corrígelo hay mecanismos en la BUSE que nos dejan hacer eso pero BUSE como tal no modifica esa información más bien resguardamos toda esa información BUSE componente de origen definiciones ¿qué es un acuerdo comercial? son los acuerdos comerciales internacionales suscritos y vigentes para el Perú que es un certificado de origen es un documento que acredita el cumplimiento de requisitos de origen que les había mencionado que debemos demostrar la originalidad de nuestro producto cuando hacemos una exportación de conformidad con disposiciones del acuerdo comercial todo está establecido en los acuerdos comerciales ¿qué es un certificador de origen? es un funcionario de la entidad certificadora que ha sido autorizado y acreditado por Mincetur para otorgar estos certificados de origen entidad certificadora es la entidad autorizada por Mincetur para expedir certificados de origen en el marco de los acuerdos comerciales o regíbenes preferenciales de los cuales Perú es parte o beneficiario una mercancía originaria es el producto artículo o material que califica como originario de conformidad con lo establecido en el acuerdo comercial todo se basa y está apoyado en los acuerdos comerciales vigentes que tenemos como país como Perú materiales ¿qué son los materiales? son las materias primas productos intermedios partes o piezas o insumos que son utilizados en la producción de una mercancía e incorporadas en ella el producto que yo quiero exportar dice que tiene materiales que son todos ellos que acabo de mencionar las normas de origen son los requisitos de producción como estoy produciendo fabricando o elaborando y transformando mi producto final para ser exportado y ser considerado como originario según los acuerdos comerciales el productor es la persona natural o jurídica que elabora una mercancía ese es un productor es la definición de un productor y que es un régimen preferencial es un conjunto de normas que regulan los beneficios arancelarios concedidos unilateralmente por terceros países del que Perú es partícipe unos tips en el componente de origen es que aquí tenemos una declaración jurada que les había mencionado que es lo primero que ustedes llenan el certificado de origen para obtener vuestro certificado de origen dice que el exportador debe presentar una declaración jurada que se llena de manera electrónica por producto y por acuerdo comercial que es un certificado de origen el certificador de origen deberá constatar que la información consignada en este formato representa y está de manera correcta presentada por el exportador certificado de origen que le permite el certificado de origen que los productos exportados desde Perú gocen de las preferencias arancelarias establecidas en los marcos de acuerdos comerciales y que son las consultas incidencias es el apoyo de la mesa de ayuda que también funciona para el componente de origen de lunes a sábado esto es un poco de manera general la estructura del arancel de aduanas de Perú que es el arancel ha sido elaborado en base a una nomenclatura común de diversos países de la comunidad andina nanandina y ahí menciona por ejemplo hay un código de partida arancelaria 6110.11.10.10 son las clasificaciones que emite que tiene ZUNAS también y ahí explica un poco el 61 es el capítulo 61 más el 10 sería la partida el 6110.11 sería su partida del sistema armonizado y así todo el sistema armonizado y la descripción de qué significa todo ese código dice que la nanandina está basada en nomenclatura del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías en su versión única en español que tiene incorporada la quinta recomendación de enmienda del sistema armonizado bueno esto es un poco más técnico que manejan los certificadores de origen pero que ustedes también van a utilizar el tema de la subpartida arancelaria ese numerito que lo encuentran en ZUNAT el tema del componente origen perdón del componente portuario como les había indicado se encarga de qué de controlar el arribo de todas las embarcaciones a los puertos a nivel nacional la estadía de los barquitos no controla lo que hay dentro de ellas solo la estadía y el zarpe de los barcos que llegan a los diferentes puertos de nuestro país eso es lo que nos ayuda el componente portuario quiero mostrarles bueno estos son los diversos puertos que tenemos a nivel nacional y comentarles sobre un proyecto que está en camino es la versión implementación de la versión de la bus 2.0 que integra muchos más componentes que solo el componente de mercancías el componente de origen y el portuario va a haber gestión de riesgos en entidades de control se va a incorporar el tema de pymes para las pymes electrónico interoperabilidad con otras buses de otros países sabemos que Argentina Colombia entre otros países Brasil ya tienen incorporado igual que nosotros su ventanilla única la idea es que ustedes ya no estén moviendo documentos ni a nivel electrónico y que nosotros interoperemos y nos conectemos con estas buses donde van a entrar y salir las mercancías interoperabilidad con el despacho aduanero que ya les he comentado que actualmente funcionamos para el tema de interoperabilidad para importación todas las importaciones que ustedes realizan las estamos informando aduanas aduanas tiene esa información para que ustedes puedan sacar o levantar vueltas mercancías y actualmente estamos trabajando en el proyecto de exportación también van a controlar esos van a tener esos controles aduanas el Port Community System que son transacciones entre operadores privados e intercambio de información con la bus a nivel del componente portuario va a haber un tema de inteligencia de negocios que va a ser explotación de toda la información de la BUSE el Portal de Información de Logística y Comercio Exterior un portal al que ustedes van a poder acceder de información de utilidad para la comunidad de comercio exterior y sistema de zonas económicas especiales que va a ser un sistema integrado que va a administrar y controlar las zonas especiales facilitar la gestión y control de zonas especiales que promuevan la inversión en las regiones donde se ubican promuevelas ahí preguntas por acá a ver levante la mano para poder estamos en transmisión y las preguntas ok buenas tardes disculpe quería hacer una consulta era más o menos el tiempo o el promedio de tiempo que se demora por decir para certificar o para sacar un certificado de origen tanto por decir por la Cámara de Comercio me imagino que debe ser un tiempo y para en este caso hacer el trámite por la BUSE ¿qué tiempo es? más o menos promedio si fuese el proceso estándar tendríamos que ver qué trámite quiere usted hacer para decirle exactamente cuál es el tiempo nosotros somos una empresa de calzado entonces queremos exportar por ejemplo a Ecuador y por lo tanto nosotros sabemos más o menos cuál es el procedimiento pero queríamos ver ¿usted ha hecho alguna vez trámite por la BUSE? no, todavía no sería la primera vez primera vez bueno, es que depende por ejemplo hay casos en que ya hay usuarios que han hecho este trámite mediante la BUSE y simplemente quieren volver a exportar exactamente el mismo producto y se hace como una copia de la declaración jurada que es bastante grande para llenar y el trámite podría salir casi de inmediato porque sería como una renovación de dicho certificado hay trámites que empiezan por primera vez y podrían demorar hasta siete días en otorgarles su certificado más o menos siete días un promedio estándar por ejemplo no es muy extenso pero el trámite en la Cámara de Comercio es otro tiempo no el tema es que usted va a preparar su expediente electrónico usted lo va a ingresar mediante la BUSE y usted solo va a esperar esos siete días de atención una vez que le digan está aprobado su trámite su certificado usted solo lo imprime de la BUSE y lo recoge y lo lleva a la Cámara de Comercio donde quiere que le firme por ejemplo estamos aquí en Lima a usted le conviene recogerlo en Lima usted se aproxima a la Cámara de Comercio y le van a poner la firma original porque cuando es una exportación necesita ir el documento físico original con las firmas autenticadas ahora por ejemplo si usted está en Arequipa usted lo hace el trámite acá pero de repente va a viajar a Arequipa a realizar su exportación y dice lo voy a recoger en la Cámara de Comercio de Arequipa usted se aproxima a la Cámara de Comercio de Arequipa y le van a poner la rúbrica y la firma o sea no hay otro tiempo en la Cámara de Comercio y es solo cuestión de firmas la evaluación todo es mediante BUSE la Cámara de Comercio lo evalúa no es BUSE quien lo evalúa la Cámara de Comercio y mediante la BUSE le va a responder y le va a decir ok tu certificado está listo ok o sea todo el procedimiento lo hago mediante la BUSE sí no tiene otro tiempo en la Cámara solo es por la firma en el caso de los certificados de origen en el caso del componente de mercancías restringidas no necesita firma nada la entidad le dice por BUSE está aprobado tu trámite y ya usted lo imprime cuantas veces quiera ok gracias ok otra pregunta por favor no hay más preguntas tenemos internet ahí está gracias buenas tardes he tenido algunos procedimientos por el medio del TUPAC por ejemplo una entidad competente DIGESA o DIGEMI también en algunos de los de los trámites se demoraban 30 días hábiles otros 15 y yo tenía mercancía en el depósito ya ya había llegado tu mercancía ya había llegado la mercancía y estabas pagando sobre esta día exacto no generalmente mío sino un cliente entonces él se contacta conmigo ya que su mercancía ya está en el depósito y recién iba a sacar esos dichos trámites entonces yo lo acompaño lo asesoro en todo ello pero esos días que tendría que demorar por medio de la BUSE llegaba el día estimado y no había respuesta de la entidad competente es más nos dirigimos a la entidad y no nos daban respuesta me imagino que la BUSE la ventanilla única del comercio exterior es una es una forma para solicitar el permiso entonces ¿qué medidas debería tomar si en esos días de plazo que nos dan no emiten el permiso? Ok dos cosas ahí uno modo de recomendación siempre tratamos de recomendar aunque es competencia de los administrados la decisión que los trámites lo hagan antes de que su mercadería llegue por el tema justo de la sobreestadía yo entiendo que dependiendo del tamaño hay condiciones de refrigeración entre otras condiciones les cuesta a los usuarios pagar el almacenaje uno se recomienda ello dos el tema de los plazos de atención como bien mencionas es tanto de las entidades en este caso si sabemos que DGSA y DGMIT tienen bastante demanda de trámites y también demoran en los tiempos de atención como tú dices por ejemplo el plazo del Tupa es 30 días a Avilés sin contar sábado ni domingo ni feriados estás en el día 31 y aún no han dado respuesta nosotros mediante la mesa de ayuda bus de ayuda recibimos tickets llaman y nos dicen hasta ahora no me responden mi documento bus de no es quien responde son las entidades a través de la bus pero nosotros como bus centralizamos estas cosas y lo transmitimos a las entidades entidad se ha comunicado el usuario tal con el número de etiqueta tal dice que ya está pagando sobre estadía porque su plazo está vencido por favor atenderlo y priorizar su atención eso es lo que nosotros hacemos como la ventanilla canalizamos vuestras quejas vuestras dudas porque no solo es en ese tema hay otro tipo de quejas también tiempos de atención y lo transmitimos a las entidades nosotros estamos justo en este tema de una mejora de procesos con la bus 2.0 que les había mencionado pero es un proyecto a largo plazo para mejorar y fortalecer más que quejarnos con las entidades fortalecer para que ustedes no se vean perjudicados con este tema claro entendemos que el bus es un intermediario para poder acercarnos directamente a ellos pero hay una consecuencia legal que se puede proceder si no emiten claro lo que sé por la ley 27444 y también por el tema de los tupas tienen plazos y silencios positivos administrativos sé que hay una última modificatoria y un último reglamento en el cual se han anulado los silencios positivos exacto silencio administrativo positivo que es a favor del administrado hay tupas ahí dice en el tupa dice trámite tal silencio positivo aplica silencio positivo no aplica si no aplica bueno yo no puedo apoyar y asesorar en la parte legal buenas tardes en el caso de los pagos a los bancos hay bancos que trabajan con horarios extendidos ahora e inclusive trabajan sábados y domingos los pagos solamente de lunes a viernes días hábiles o también se contemplan los días feriados y días no laborables si el banco trabaja feriado entiendo que si les recibe hasta el mediodía hasta las 3 de la tarde en ventanilla pero los pagos electrónicos usted lo puede hacer a cualquier hora feriado domingo sábado los electrónicos no hay restricción en la pasarela es una como les dije para el tema del acceso es bastante sencillo los que no han entrado nunca en la ventanilla consignan en el enlace en el browser use.gov.p lo que les había mostrado antes la parte de la normativa la parte de los enlaces de interés y lo que les había recomendado era que entren al tema de manuales aquí van a encontrar ustedes el tema de mercancías restringidas y componente de origen para el tema de mercancías restringidas como pueden ver aquí hay trámites completos en su ciclo completo por ejemplo del ministerio de transportes de digesa por ejemplo para el certificado oficial sanitario de exportación de alimentos y bebidas de consumo humano por ejemplo vamos a probar ese vean que hay otros trámites hay autorización sanitaria desinfectantes y plaguicidas tenemos el caso de itp actualmente sanipes sanipes certificado oficial sanitario certificado sanitario y calidad y de muestras sin valor comercial el ministerio de la producción produce tenemos también a digemid dos ejemplos que les pueden ayudar de bastante para sus trámites y también lo que les mencioné la creación del usuario secundario que está aquí el paso a paso en este caso por ejemplo aquí van a tener desde el momento en el que ustedes acceden miren desde cuando acceden se loguean se registran que deben consignar el tupa que deben seleccionar ahí está un ejemplo claro que es de alimentos que datos llenar cómo seguir dónde cliquear todo ahí es el enlace que yo les sugiero para el tema de los manuales listo entonces tienen alguna pregunta ya ninguna pregunta adicional ¿verdad? listo entonces ya saben que pueden llamar a la mesa de ayuda estamos para servirles cualquier cosa y muchas gracias por su atención